¿Cómo andas, Charlie? Hola, Dexter. ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Qué estamos? ¿Con una fecha que tiene que ver con la farmacia? Sí, hoy es el Día Panamericano de la Farmacia. Justamente, así que bueno, está buenísimo hablar. Durar la píldora se usa un montón, Charlie. Sí, sí. La usamos en nuestra habla cotidiana muchísimo. Sí, y se usa de dos maneras. Una de las maneras tiene que ver con suavizar malas noticias para no impresionar a nuestro interlocutor. Correcto. Pero también se la usa para identificar situaciones en las que se adula a una persona para conseguir algo a cambio. Alguien te puede decir, me estás dorando la píldora, me decís cosas lindas, algo me vas a pedir. Y bueno, esta frase tiene que ver con los boticarios de antaño que solían bañar los medicamentos para disfrazar el sabor amargo que tenían originalmente. Eran feos de tomar, además de ser grandes. Entonces los sumergían en una solución azucarada, a la que luego metían al fuego. Y ahí adquiría el color dorado, que bueno, que da origen a esta frase, dorar la píldora. Para que pase algo feo, para que pase algo amargo. Exactamente, porque hace muchos años, pero no te vas a creer que toda la vida los remedios, sobre todo los que eran para chicos, tuvieron sabor agradable. Eran muy feos de tomar. Bueno, vamos con una más. Dale. A ver, ¿qué tenemos? Próxima placa. ¡Oh, y no hay tutía! ¿Qué tiene que ver con farmacia? Tiene que ver con farmacia. No hay tutía. Primero yo quiero decir, no hay tutía, nada tiene que ver con la hermana de tu papá o tu mamá. ¡Ah! Yo pensé que sí, que tenía que ver con la tía. Un beso a la tía Lili. Así le mandamos. Yo a mi tía Mari le mando un beso. Y el tema es así. Fíjense, no hay tutía. Está escrito todo junto y está bien escrito. Porque originalmente la tutía era un ungüento medicinal que se utilizaba para aliviar varias enfermedades, sobre todo las afecciones oculares. Se hacía en base al óxido de zinc. Ojo que algunas pomaditas de esas que venden en la actualidad tienen el mismo ingrediente, óxido de zinc, que en ese momento se lo obtenía de los residuos que quedaban en las chimeneas cuando se fundía latón. Eso era óxido de zinc. Bueno, en la época de Cervantes... ¿Se ingería eso? No, no se ingería. Era una pomada exterior. No, era una pomada exterior. No se tomaba. Lo que sí que es muy importante, que tan buenos eran los efectos de la atutía, porque esa fue la palabra original, atutía, que en la época de Cervantes pasó esta palabra a ser sinónimo de remedio. Entonces, cuando algo no tenía solución, se decía, no hay atutía que lo cure. Luego, con el tiempo, perdió la A y quedó, no hay tutía. Bueno, bien, dato. Una más, dale. Antes de llegar a títulos que tengo, quiero saber sobre todo la yapa de hoy. A ver esta. Ah, oh, oh. A ver, ¿ustedes recuerdan que esta frase... Yo la tengo que decir. Tener la farmacia abierta, se le decía... Fíjense que... Se miraron todos, ¿eh? Se miraron todos acá en el estudio, por las dudas. Sí, Nacho trató de disimular, pero yo creo que también lo hizo. Lo miré también. Sí, lo hizo de manera automática. Se decía que un varoncito, eso era originalmente, tenía la farmacia abierta cuando tenía abajo el cierre. Sepan ustedes que originalmente eran botones antes de haber cierres. Y entonces, también había otra frasecita, que no sé si la escucharon. Estás de turno, te decían. Porque, claro, tenía la farmacia abierta. ¿De dónde viene esta frase? De la antigua España. Y yo, cuando está Domi en el piso, le pido permiso a ella para decir cosas ligeramente zarpadas. Ahora se la voy a pedir a usted, Dexter. Pero, por supuesto. A ver, acá me están diciendo que si es muy zarpada, no la diga. ¿Usted se anime igual? Sí, dígala. Y Domi es más soes que yo. Así que sí, dale. Bueno, acá la digo. Viene de España. Silvia está atenta. Hace que no mira, pero está escuchando. Yo la estoy viendo. La mira por la tele. Ahí está, la mira por la tele. La expresión tener la farmacia abierta. Para hablar, una palabra que no es linda, de la bragueta abierta. Palabra bragueta que viene del español braga, que significa bombacha. Viene justamente de España. Y la original era esta. Atención. Tienes la botica abierta y el boticario en la puerta. ¡Opa! Es fuerte. De turno. Bueno, es fuerte. O sea, la tuvimos que decir, yo la hice con autorización. Sí. Y ahora viene la pastillita. ¿Le gustó a Silvia la barra? Es buena, es buena esta, la farmacia abierta. Silvia, la pastillita es muy larga. Después abrevió, claro. Pero no sé si a usted le impresionó la parte de la botica o del boticario. La del boticario. Ya está, Charlie. Ahí nos quedamos con eso. Le hicimos rir a Silvia. Y ahora vamos con especial mundial. Especial mundial. A ver la yapa. ¡Qué silencio! Claro, ahí está. En la cancha de este, viste, un minuto de silencio para tal equipo que está muerto. Es muy común, se canta mucho. Pero claro, tiene 100 años el minuto de silencio y se originó por un tema muy, muy serio que ocurrió, bueno, justamente entre el 14 y el 18 del siglo XX, que fue la primera guerra mundial, pasaron cosas catastróficas. Entonces, allá por 1919, un soldado australiano le sugirió, le sugirió a Living News, a Living News, un diario de Londres, que se hiciera una ceremonia con dos minutos de silencio. Eso era originalmente para reflexionar sobre las atrocidades de la guerra. Ahora, en ese momento el rey era Carlos V, y él dijo, Jorge, perdón, Jorge V, ¿y qué hizo este hombre? Dijo, bueno, está bien, que se haga la ceremonia. Y se hizo una ceremonia el 11 de noviembre de 1919. Fueron dos minutos de silencio en los que la gente bajaba la cabeza, algunos rezaban y otros reflexionaban. Y de ahí viene la frase que hoy la conocemos a través de los cánticos de la cántica. Como chicana y arenga. Gracias, Charlie. ¿Dónde encuentran esto en Instagram? Lo encuentran estas y 700 historias más en Charlie E, Charlie López, OK.